La Batalla del Salado La victoria fue total para las fuerzas cristianas, lo que representó un paso decisivo para el control del Estrecho de Gibraltar y la conquista de Algeciras, que fue el final de un largo periodo de enfrentamientos militares al que se le ha llamado Batalla del Estrecho. Horas antes de comenzar la Batalla del Salado, ocurrió un curioso incidente protagonizado por el rey de Castilla y León, Alfonso XI, en su campamento de Valdevaquero, cerca de la Sierra de la Peña, en las cercanías de Tarifa. Historia que a continuación os cuento. La noche anterior a la batalla, Alfonso XI había enviado un destacamento de soldados a Tarifa, para que el día del enfrentamiento atacara por la retaguardia a los musulmanes. Ante la falta de noticias sobre estos soldados, el rey castellano no pudo conciliar el sueño, preocupado por si hubieran sido descubiertos por los marroquíes que sitiaban Tarifa. Alfonso XI se agitaba en la cama, ansioso de que llegara el día para enfrentarse al rey Abulazán de Marruecos. Al amanecer, el rey hizo su oración, se preparó para la batalla, reuniéndose con los más importantes nobles del reino, para atender a la misa de campaña que iba a dar Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo y principal prelado de los reinos peninsulares. Por lo que cuenta la crónica del rey Alfonso XI, y por dos cartas que horas después de la batalla escribió el arzobispo de Toledo al papa y a un cardenal italiano, sabemos con detalle lo ocurrido. En el momento en que Gil de Albornoz alzó la forma consagrada, Alfonso XI se levantó y pidió al arzobispo que parara la ceremonia. Se puso de rodillas ante el altar y muy compungido declaró sus pecados ante el Altísimo. El rey reconoció la injusticia que cometió al comienzo de su reinado cuando luchaba contra los nobles rebeldes. También se comprometió ante todos los presentes a abandonar la vida de pecado que llevaba. El rey Alfonso XI temía que queriendo Dios castigarle, también lo hiciera con el reino, haciendo que perdiera la batalla que iba a comenzar en breve. Por esto hizo la pública y sentida petición de clemencia. Alfonso XI mantenía desde hacía unos años una relación adúltera con su concubina Leonor de Guzmán, que le había acarreado serios problemas. Incluso fue motivo de una guerra contra Portugal, cuyo rey era el padre de la legítima reina de Castilla. El papa reprendió a Alfonso XI, exigiéndole que cesara aquella relación con Leonor de Guzmán. Pero el rey castellano, que fue llamado el justiciero, desoyó aquellas peticiones y mantuvo a su amante como personaje principal del reino. La batalla se desarrolló a la entrada de Tarifa, cerca del riachuelo del Salado. La suerte le fue propicio a los ejércitos castellanos, que infligieron una gran derrota a las huestes musulmanas. La constricción le duró poco al rey, pues concluida la batalla, ya dio muestra de querer continuar su relación adúltera con Leonor de Guzmán. Como lo muestra, que apresada a dos infantas moras, que habían sobrevivido a la matanza que se produjo en el campamento musulmán, se las ofreció como esclava a su amante, y no a la reina legítima, como hubiera sido lo esperado. Alfonso XI adquirió gran prestigio como rey ganador de una gran batalla, y desde entonces, nadie le volvía a criticar su relación con Leonor de Guzmán, con la que tuvo 10 hijos, entre ellos Enrique II, que sería rey de Castilla y León. Y esta es la curiosa historia, que protagonizó al rey Alfonso XI en Tarifa, el histórico día del 30 de octubre de 1340. Gracias. 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 Gracias.